En el sol de la mañana, a propósito de la denuncia de lo que está aconteciendo ahí en Manresa, hay unas situaciones que es responsabilidad de Codos Pesca, que están prohibidos. Está con nosotros Jorge Casado, que es el consultor jurídico del Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura Codos Pesca. Sí, Jorge Casado. Pero no será Jorge Casado mi amigo de aquí, de la instancia de la fe. Bueno, ahí está él. Mira, Jorge, ¿cómo estás? Mi hermano mío, ¿eres tú, Jorge? Así es, mi hermano. Ven acá, me pararon atención ante ti, mi hermano. Jorge, explícanos esta situación. Una familia distinguida. ¿Qué está haciendo Codos Pesca para esto? Amén, gracias, gracias a mí. Gracias por la oportunidad de nosotros manifestarnos a través de un programa tan, pero tan importante como este. Tan escuchado. Ciertamente nosotros tenemos una situación en Manresa. De hace ya muchísimos años. O sea, estamos hablando de más de 20 años. Que tenemos una situación ahí con los desaprensivos que usan redes de arrastre. Y hemos hecho, como COPEC en esta administración, un esfuerzo demasiado, pero demasiado grande, tratando de nosotros controlar ese tema. Nosotros tenemos la ley 307-04, la cual desde su nacimiento no tiene la parte de los reglamentos para la aplicación. Es una ley con muchísimas deficiencias. Y hemos estado trabajando desde la gestión de nuestro director, Carlos José Ten, hemos estado trabajando con esos reglamentos a los fines de nosotros dejar una impronta por relación a todo lo que tiene que ver con el tema de la pesca. En la República Dominicana, enfocado básicamente en esas playas y esos acuíferos que nosotros tenemos de alta importancia. No solamente el 13 de Manresa, también tenemos incluido en ese seguimiento al Zoco y algunas otras desembocaduras de ríos aquí en la República Dominicana. ¿Pero por qué no han podido resolver el problema de Manresa? Bueno, no es que no hayamos podido resolverlo en su totalidad. Nosotros hemos hecho muchísimos operativos allá. Pero si siguen pescando con esos métodos como chinchorro y acabamos de recibir una denuncia en ese sentido y ellos van a venir al programa con las pruebas, es que no se ha resuelto el problema. Sí, le estaba diciendo, hemos resuelto algunas de las situaciones que tenemos, no del todo, porque lamentablemente tenemos que decir que nosotros no dependemos únicamente y exclusivamente del personal que tenemos. Nosotros tenemos como brazo aliado y como institución que tiene que velar por interceder en ese tipo de captura a la Armada Dominicana y al propio SEMPA. El SEMPA en los últimos tiempos nos ha dado una mano amiga bastante importante. Pero nosotros no tenemos como Codopeca todas las herramientas que necesitamos para poder enfrentar esa situación. Por sus palabras, podemos deducir que ante la falta de apoyo del Ministerio de Defensa, ustedes no han podido resolver. No exactamente el Ministerio de Defensa, porque es un tema muy amplio hablar de la institución en sentido general. Nosotros trabajamos de la mano con la Armada. La Armada, específicamente. La propia ley 307-04 habla de que el brazo ejecutor nuestro es la Armada Dominicana y en ocasiones la Policía Nacional. Como se trata de delitos, infracciones que se cometen en el agua, nosotros necesariamente dependemos de la Armada Dominicana. Algunas veces, por cuestiones de logística, y aquí quiero hacer una observación. Por las razones de logística, cuando los desaprensivos se encuentran en la zona y nosotros llamamos a la Armada, por ejemplo, para que nos den el apoyo, la Armada tiene otras prioridades y algunas veces cuando salen del puerto de Santo Domingo hacia el lugar de la playa, pues ya ha pasado un tiempo de una hora, hora, quince minutos, suficiente para que los desaprensivos... Jorge, ustedes no tienen capacidad ni posibilidad de, en ese sitio que es un sitio periódico, que está cerca de la ciudad, porque está aquí mismo, ahí, incluso cerca del periódico del medio ambiente. O sea, no hay posibilidades de poner a alguien ahí que cuando vaya a suceder una cosa como esta, la frene de manera inmediata. Nosotros tenemos, respetimos, nosotros tenemos apoyo, inclusive dentro de los mismos pescadores de costa, hay pescadores conscientes que cuando ven la situación lo denuncian o ponen de conocimiento. Pero vuelvo y le repito, independientemente de que la playa esté cerca, quizá de nuestro área de acción, 40, 45 minutos en vehículos, es una operación que hay que hacerlo vía marítima a través del agua, por algo simple. El hecho de que alguien tenga una red, independientemente del tipo de red que sea, y ande por la calle, no significa que está cometiendo un ilícito. El ilícito se comete cuando ya las redes están yendo al agua. O sea, eso nos impida a nosotros atraparlos a ellos en tierra. Por eso no usamos la Policía Nacional, por eso nosotros mismos, los militares que tenemos, no podemos actuar en consecuencia, porque no se ha cometido ninguna infracción. El hecho de que a alguien de ustedes lo tomen con una red de esa, ustedes pueden alegar mañana, es una pajarera que usted tiene en su casa, ustedes pueden alegar, eso es para un campo de fútbol, ustedes pueden alegar un millón de razones por las cuales tienen la red. Ahora, cuando la red está siendo colocada o está siendo manipulada en el agua, ya se está cometiendo la infracción y es un gran delito que nosotros tenemos que tomarlo a ellos. Bueno, pues tenemos que comunicarnos con el comandante de la Armada. Sí, de la Armada. Muchas gracias. Gracias, gracias, Jorge, muy amable. Siempre a sus órdenes. Porque esto ya ha pasado varias veces, que se menciona a la Armada, que la Armada no actúa en esto en cuanto a métodos ilegales para la pesca. ¿Quién dirige la Armada? Cuando hay accidentes. Así es. ¿Quién dirige la Armada Dominicana? ¿Quién es el contralmirante? Averíguame eso en Google, le llame el favor. El contralmirante no, el almirante. No, el almirante es cuando es ministro, solamente hay uno. Ah, es contralmirante. Es contralmirante, es un mayor general. En la Marina se llama contralmirante o vicealmirante. Vice, perdón, vicealmirante. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo para... No tengo el honor de saber quién... O el encargado de relaciones públicas. Francisco Antonio Sosa, es el comandante general del Armado. Vicealmirante Francisco Antonio Sosa. Comandante, mande al vocero suyo para que hablemos de este tema. Bueno, a las 8 y 13 minutos, continuamos con los comentarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.